México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. En Sonora, el 17 de febrero de 1880, nació Álvaro Obregón, expresidente de México. Participó en la Revolución Mexicana como general de las tropas de Francisco I. Madero. Fue jefe del ejército del noroeste. Derrotó a soldados huertistas y villistas. Siendo presidente de la nación, decretó la ley de salarios mínimos. 1810-2010 Bicentenario de la Independencia de México Estado de México